Y este comienza siempre con un saludo, ¿no? Buenos días, nos encontramos aquí en Seas de Cotitlán, en el área de Dazbel Auto, ubicados en Autopista México-Querétaro, kilómetro 38.4 Y recuerden que hay planes de financiamiento con enganche desde el 20% hasta 48 mensualidades, otros modelos entran con el 25% y bueno, toda esa información te la dan a detalle los asesores, el teléfono de contacto lo ponemos aquí en la pantalla, Gabriela al 55-1309-0635 55-1309-0635 Mándale tu WhatsApp con tu nombre, que auto te interesa y en un momento se comunican contigo También te recordamos, está la feria del 14 y 15 de abril Hay promociones para Jetta y Polos con bonos de 10 mil pesos, un año de seguro gratis y comisión por apertura también gratis Si quieres ver algún auto por dentro nos comentas y con muchísimo gusto Te lo mostramos, hay disponibles Jetta, Golf, Polo, Jeep Compass Hay Leon FR pero no lo han traído Hay un Seat Ateca también y Golf Hatchback que faltan de traer aquí en el inventario Pero bueno, también está el Ibiza FR y también hay Volkswagen Vento, saludos Andrea, muy buenos días Y Luis, el Leon FR no nos lo trajeron para mostrar, se supone que va a llegar a las 10 y media Es un Leon FR modelo 2013 en 160 mil pesos 160 mil para el Leon FR Ahorita para mostrar está el Seat Ibiza en la versión FR modelo 2017 Viene con motor 1.2 El Leon FR viene con motor 1.8 turbo y el Ibiza FR con el 1.2 turbo en 254 mil pesos 254 mil Y saludos Julio, saludos Yes, muy muy buenos días Y bueno, también tenemos los dos Volkswagen Vento si andas buscando autos para Uber cuando tienes Vento modelos 2000 déjame ver 2017 en 208 mil y 228 mil pesos y rifa, pare, este hay enganche desde el 20% hasta 48 mensualidades enganche desde el 20% hasta 48 mensualidades y te recuerdo el teléfono de contacto Gabriela al 55309 0635 Saludos Lalo, muy buenos días saludos Ulises muy muy buenos días también recuerden que nos pueden apoyar compartiendo las transmisiones y suscribiéndose a las transmisiones en vivo en la página de Facebook de Hams Motors y más adelante nos va a estar apoyando Jorge con la transmisión Jorge también nos quiere apoyar aquí haciendo transmisiones en vivo así que en 10 minutitos se los vamos a pasar un Bora 2012 Adrián no te puedo conseguir Bora de particular pero mándame mensaje a la página de Hams Motors y bueno vamos a mostrarles rapidísimo el Ibiza FR trae faros antiniebla modelo 2017 parrilla con el emblema FR luces en LED rines deportivos viene también con su quemacocos y con interiores en tela con asientos en un poco de forma de cubo eléctrico transmisión manual de 6 velocidades más reversa pantalla saludos Brian muy buenos días y también trae sus controles al volante te recuerdo si buscas algún auto en específico nos puedes contactar en la página de Facebook de Hams Motors y también bueno no olvides apoyarnos con tus likes vamos a ver de este lado están los Golf están los Ventos están los Jetas hay Jetas en las versiones Comfort Line Jetas Sport Line también y los Jetas digo los Golf perdón son versiones Highline 2017 en 325 mil pesos 327 mil y en color azul mira también hay en color azul dame un segundito modelo 2017 casi nos alcanza a ver pero están en 328 mil pesos 328 mil Alexander para los Jetas mira te recuerdo que hay seguro promocional hay comisión por apertura gratis y también hay un bono de 10 mil pesos para Jetas y Polos son Jetas en las versiones Comfort Line 2017 en 260 mil pesos o transmisión automática en 275 mil o también hay Jetas en las versiones Sport Line color blanco 2017 en 328 mil pesos si hay disponible Rafael hay Leon FR en 160 mil e Ibiza FR 2017 en 254 mil pesos 254 mil 254 mil 2017 el Ibiza FR y los Golf vienen con comisión por apertura gratis vienen en transmisión DSG versiones Highline 2017 versiones Highline 2017 y te recuerdo cualquier duda cualquier pregunta cotizaciones hay que solicitarlos por Whatsapp saludos Humberto muy muy buenos días igual este muy muy buen sábado Gabriela nos está apoyando el día de hoy el 553090635 y es sobre la autopista México-Querétaro kilómetro 38.4 en Cuauhtetlán Iscali Estado de México y si quieres ver algún auto por dentro nos comenta así con muchísimo gusto te lo mostramos tienes otro Golf tienes Polos 1.6 bastantes Jetas disponibles si tienes algún rango de inversión también nos comenta así con muchísimo gusto lo revisamos y recuerda las promociones de Polos y Jetas solamente hoy y mañana para que aproveches aquí en Seat de Cuauhtetlán y Gabriela nos está apoyando el teléfono de contacto viene en la descripción del video comisiones por apertura tienes el Volkswagen este de acá con motor 1.0 2017 y su precio mira el precio es de 185 mil pesos 185 mil para el Volkswagen también si lo quieres ver por dentro me comenta así con muchísimo gusto te lo mostramos el Seat de Leon FR está en 160 mil pesos tiene los Golf tiene los Polos déjame te muestro otro Golf este viene exactamente igual que el otro versión Skyline en 330 mil 328 mil pesos transmisión automática controles al volante interiores en tela pantalla acabados en la puerta totalmente eléctrico Polos TSI no han llegado solamente hay Polos 1.6 1.6 en Polos los 1.2 no han llegado todavía y te recordamos que puedes venir a realizar tu prueba de manejo y también te pueden tomar tu vehículo a cuenta también y Belén hay planes de financiamiento con enganche desde el 20% hasta 48 mensualidades enganche desde el 20% hasta 48 mensualidades y cotizaciones o mayores informes hay que solicitarlos por Whatsapp con Gabriela al 553090635 553090635 si buscas algún auto en específico mándame mensaje a la página de Hams Motors y con muchísimo gusto lo revisamos te muestro los Polos mira los Polos vienen con bono de 10 mil pesos sobre el precio que te voy a dar viene con comisión por apertura gratis y un año de seguro gratis solamente oye mañana si apartas tu auto también con eso te van a respetar las promociones son Polos 1.6 2017 y hay desde 208 mil pesos hasta 225 mil dependiendo ahora si que un poquito del kilometraje con el que vengan y bueno hay algunos que vienen en transmisión automática y otros en transmisión manual saludos Sam saludos Gerald si hay Volkswagen ventos 2017 en 208 mil y 228 mil pesos Volkswagen vento 2017 y Gerald busca un polo de 160 mil mándame mensaje a la página de Hams Motors y con muchísimo gusto lo buscamos terminando la transmisión estos son polos este es el de 208 mil pesos y te lo puedes llevar con enganche del 20% estaríamos hablando aproximadamente de unos 41 mil pesos más o menos como 41 mil pesos el Jetta Comfortline hay bastantes Jettas Comfortline en el Sport me parece que es este color blanco si gustas ahorita te lo mostramos y hay Jettas Comfortline en color azul color blanco color rojo color negro y mira para el Jetta este color rojo 2017 está en 260 mil pesos 260 mil y te recuerdo que viene con bono de descuento de 10 mil pesos entonces te quedaría en 250 mil y bueno recuerden que es por medio de Seat Financial Services traes pantalla transmisión manual de 5 velocidades motor 2.5 viene eléctrico con un poco de acabados vidrios y espejos eléctricos interiores en tela controles al volante aire acondicionado encendido por medio de botón y también viene con quemacocos ahí lo tiene saludos Pablo muy muy buenos días y mira el enganche bueno esta es una cotización aproximada te lo puedes llevar con 55 mil pesos te va a quedar más bajo porque ya tenemos un bono de bueno le vamos a aplicar el bono de 10 mil pesos así que manda tu whatsapp con Gabriela al 553090635 y en un momento se comunican contigo para darte todos los detalles cualquier duda cualquier pregunta si no les envían cotizaciones también se pueden quejar con nosotros en la página de Facebook de Hams Motors y con muchísimo gusto lo revisamos y bueno si quieres ver algún auto por dentro coméntame con muchísimo gusto también este te lo mostramos mira están los ventos de este lado tiene los Golfs en las versiones Highline te recuerdo que faltan de traer el Seat Ateca digo el Seat Ateca 2017 falta también este de traer un Gol en la versión Hatchback en 135 mil pesos y también un Seat León FR 2013 en 160 mil pesos si hay bastantes opciones así que manda tu whatsapp y en un momento se comunican contigo para darte todos los detalles los ventos son modelos 2017 hay de 208 mil pesos y 228 mil pesos el Jeep Compass es la versión Latitude 2015 en 255 mil pesos te recuerdo nuevamente si buscas algún auto en específico o tienes algún rango de inversión mándame mensaje a la página de Hams Motors y con muchísimo gusto lo revisamos los inventarios son bastante bastante amplios para el CRB José mándame mensaje a la página de Hams Motors el Golf Guayín bueno más bien es el el Cross Golf en versión turbodiesel ya se vendieron ya no quedan de esos ya se vendieron todos los que llegaron en las agencias pero en caso de que veamos uno con muchísimo gusto te mandamos la información y José mándame mensaje a la página de Hams Motors revisamos lo del CRB tiene los Golf en las versiones Highland y el Jeep Compass modelo 2015 con motor 2.4 172 caballos de fuerza en 255 mil pesos 255 mil y recuerda que sea de Cuatitelán aquí en el área de Dasbel Auto que es el área semi nuevos en autopista México-Querétaro kilómetro 38.4 de Telenizcali Estado de México traes pantalla controles este al volante transmisión automática interiores en tela eléctrico y también bueno esta versión no cuenta con este quemacocos pero si buscas alguna versión en específico mándame mensaje a la página de Hams Motors y José ayer envié pero estoy en espera si no te han mandado nada si nos mandaste el mensaje a la página de Hams Motors y no te han mandado nada este entonces todavía no están no han encontrado el auto que estás buscando me puedes volver a mandar mensaje y volvemos a mandar preguntar el día de hoy sin problema Eduardo para los Beatles mándame mensaje a la página de Hams Motors te podemos conseguir Beatles en las versiones Sportline o Beetle Dune pero mándame mensaje a la página de Hams Motors el Golf Blanco es una versión Highline 2017 en 330 mil pesos 330 mil y 254 mil para el Ibiza en la versión FR 2017 tenemos el otro Volkswagen Benton modelo 2017 en 208 mil pesos 208 mil color azul y 228 mil en color plata también y saludos les recuerdo nuevamente si quieren ver algún auto por dentro nos comentan y con muchísimo gusto lo revisamos listo y bueno los voy a dejar un ratito aquí con Jorge te recuerdo hay promociones 14 y 15 de abril sábado y domingo hay promociones para polos y dietas y este son bonos de descuento de 10 mil pesos un año de seguro gratis y también comisión por apertura gratis saludos rudón de cualidad un Hyundai Elantra 2017 rudón si te lo puedo conseguir mándame mensaje a la página de Hams Motors y guerrero para el Jetta GLI mándame mensaje a la página de Hams Motors te puedo conseguir Jetta GLI modelos 2017 y Madison el Ibiza FR 2017 transmisión manual 254 mil pesos motor 1.2 turbo y bueno los dejo un momentito con Jorge nos va a estar apoyando aquí con las transmisiones y bueno también si tienes dudas preguntas este feedback para Jorge coméntalo recuerden está aprendiendo también el día de hoy y bueno les paso a Jorge hola buenos días salud luda a Jorge del equipo de Hams Motors les recordamos que estamos en la agencia de seminuevos de Daswell Auto en Seat Cuautitlán nos encontramos en la autopista México-Querétaro kilómetro 38 Colonial Sabino en Cuautitlán Iscali Estado de México les recordamos que el 14 y el 15 de abril tenemos una está la feria de aquí de Daswell Auto hay promociones seguro promocional por un año comisión por apertura gratis y un bono para los Jettas de 10 mil pesos el el enganche aproximado de los Jettas es como de 61 mil pesos aprovecha ahorita la promoción que hay tenemos un bono especial de 10 mil pesos solamente el día de hoy y mañana manda mensaje un año de seguro gratis y comisión por apertura gratis ok por medio de Seat Financial Service recuerda manda tu mensaje para la cotización nos está apoyando Gabriela al 55 13090635 si quieres ver algún auto en específico coméntalo y te lo mostramos tenemos Jettas en la versión Comfortline Sportline hay Polos tenemos Golf en la versión Highline en 2018 ahorita en seminuevos aquí no hay en modelos 2018 manda mensaje a la página de Hans Motor y con gusto lo checamos y revisamos que hay en 2018 Renault Duster no hay aquí en esta agencia igual mandanos mensaje a la página de Hans Motor y lo checamos con gusto el Ibiza rojo ya se vendió ahorita aquí no hay no hay Ibiza rojo tenemos un Ibiza en la versión FR pero Ibiza rojo no hay mandanos mensaje igual si buscas un color en específico algún auto en específico manda mensaje a la página de Hans Motor y con gusto lo checamos el Jeep Compass claro que si el Jeep Compass es una versión Latitude 2.4 litros y está en 255 mil pesos modelo 2015 tenemos interiores en tela transmisión automática tenemos la pantalla y esta versión no viene con quemacocos claro que si tenemos financiamiento con el 25 desde el 25% de enganche hasta 48 mensualidades el Vento tenemos Vento hay dos Ventos disponibles 2017 en color azul y en color plata los Ventos están desde 208 mil y 228 mil pesos para los Jetas están en la versión Comfortline desde 260 mil pesos y también tenemos una versión Sportline en color blanco y la versión Sportline déjame checarlo está en la tenemos aquí en color blanco vienen con interiores en piel quemacocos está en 330 mil pesos este es el el Jetta en la versión Sportline con los asientos en piel viene con pantalla transmisión manual y viene con quemacocos recuerda aprovechar ahorita la promoción que tenemos es el 14 y el 15 de abril tenemos un año de seguro gratis comisión por apertura gratis y un bono promocional de 10 mil pesos el el Ibiza de FR por dentro claro que sí ahorita lo mostramos este es el Ibiza FR 254 mil viene con los interiores en tela los asientos son tipo cubo viene en transmisión manual cuenta con pantalla y también tiene quemacocos para el el azul si tenemos Golf es la versión Highline 2017 algún peyote en esta agencia ahorita no hay ningún peyote manda un mensaje a la página de hand motors y con gusto lo checamos Ibizas cuáles tenemos Ibizas ahorita hay Ibiza FR 2017 en 254 mil pesos polos claro que si polos tenemos en color rojo y en color azul recordamos que falta por llegar un SEAT León FR también falta por llegar un SEAT Ateca y están por llegar Toledos Kia Sportage ahorita no hay no hay aquí en esta agencia manda mensaje a la página de hand motors y con gusto lo checamos para los polos tenemos polos en 210 mil pesos modelos 2017 vienen con interiores en tela transmisión manual recuerda ahorita hay promoción el 14 y el 15 de abril tenemos 0% en comisión por apertura seguro de un año gratis y bonos de hasta 10 mil pesos estamos ubicados en la autopista México Querétaro kilómetro 38 colonia El Sabino Cautitlán Iscali Estado de México recuerda nos está apoyando Gabriela al 55 1309 06 35 manda mensajes si necesitas alguna cotización recuerda si apartas el vehículo el día de hoy o mañana te respetan la promoción del bono el seguro por apertura gratis perdón el seguro de auto por un año y la comisión por apertura gratis camionetas camionetas no tenemos tenemos una es una Jeep Compass gran Cherokee no hay ahorita en esta agencia si estás buscando alguna camioneta en especial manda mensaje a la página de Hand Motors el claro que si tenemos una camioneta Jeep Compass modelo 2015 versión latitude en 255 mil pesos viene con interiores en tela y transmisión automática viene con pantalla planes y financiamiento si si tenemos planes de financiamiento desde el 25% de enganche hasta 48 mensualidades Martín Ibiza 2018 Ibiza 2018 no hay ahorita manda mensaje a la página de Hand Motors te recuerdo que tenemos un Ibiza FR modelo 2017 en 254 mil pesos gold gold estándar Julio Cerramírez saludos vamos a checar tenemos dos gold en la versión Highline vamos a ver si son estos los tenemos en 330 mil pesos modelo 2017 vienen en transmisión automática tienes pantalla interiores centela y quema cocos gb dip saludos vento highline no los ventos que tenemos ahorita son en la versión comfort line 1.6 transmisión manual desde 208 mil pesos recuerda si estás buscando algún auto en específico manda tu mensaje a la página de hand motors y con gusto lo checamos si tienes algún presupuesto también mandan un mensaje y con gusto te podemos apoyar en esa parte si al 55 1309 06 35 para que te haga la cotización de cuánto saldría con el financiamiento el ibiza buenos días jesse golf tenemos dos golf en color blanco los dos son en la versión highline transmisión automática tenemos el color blanco y de este lado tenemos un golf en color azul el precio de los golf es de 330 mil pesos modelo 2017 viene con interiores en tela viene con quemacocos transmisión automática y pantalla seat toledo alejandro hernández están por llegarse a toledo no nos han confirmado qué modelos son en qué versiones están pero si si están por llegar manda mensaje a gabriela al 55 1309 06 35 para que te mande fotos gear castellanos vento rojo vento vento no tenemos en color rojo tenemos disponible en color plata y otro en color azul en color rojo tenemos jetta en la versión comfort line tenemos polo también tenemos dos jetas en la versión comfort line en color rojo tenemos uno en color blanco y en color negro en la versión sport line tenemos el jetta en color blanco con interiores en piel recuerda compartir la transmisión si estás buscando algún auto si conoces a alguien que esté buscando algún auto para uber para uso personal recuerda compartir la transmisión si estás buscando algún auto en específico o tienes algún presupuesto en específico mándanos un mensaje a la página de facebook de hand motors y con gusto te podemos ayudar algún zuru 2015 riquito días mándanos un mensaje a la página de hand motors y con gusto te ayudamos david ramos cuare no tenemos ahorita en este momento en el área de seminuevos mándanos un mensaje a la página de hand motors y con gusto te ayudamos carlos miranda que tal muy buenos días en ibiza tenemos un ibiza fr en color blanco en 254 mil pesos modelo 2017 claro que si detalles del dieta este dieta es un dieta en la versión sportline 330 mil pesos modelo 2017 viene con sus interiores en piel transmisión manual y pantalla cuenta con quemacocos recuerda que el 14 y el 15 de abril tenemos una promoción que es 0% de comisión por apertura seguro por un año gratis y bono de 10 mil pesos hier castellanos vento blanco vento no tenemos en color blanco tenemos disponible en color plata y en color azul mándanos un mensaje a la página de hand motors si estás buscando el color blanco en específico carlos que valencia valencia está vendiendo un 2017 aquí tenemos el polo tenemos polos disponibles en color rojo y en color azul los precios son desde 208 mil pesos tenemos financiamiento contamos con financiamiento desde el 25% de enganche hasta 48 meses recuerda gabriela nos está apoyando para las cotizaciones al 55 1309 06 35 hier castellanos motos motos no tenemos en esta agencia mándanos un mensaje a la página de hand motors y con gusto lo revisamos tenemos polos en color blanco hay un volkswagen up en color azul transmisión estándar transmisión manual 2017 desde 185 mil pesos si gustas verlo por dentro déjanos un mensaje y con gusto lo checamos fabián versa 2012 no tenemos ahorita disponibles en esta agencia mándanos un mensaje a la página de hand motors y con gusto te podemos apoyar jorge valencia buscocentra 2017 de igual manera mándanos un mensaje a la página de hand motors y con gusto te apoyamos para el carro que estás buscando recuerda apoyarnos compartiendo la transmisión si estás buscando algún auto si tienes algún conocido que esté buscando algún auto de igual forma comparte la transmisión si tienes algún presupuesto en mente mándanos un mensaje a la página de hand motors y con gusto te podemos apoyar en esa parte este es un jetta comfort line color rojo modelo 2017 260 mil pesos viene con interiores en tela tienes pantalla transmisión manual y cuenta con quemacocos te recordamos la ubicación de la agencia estamos en autopista méxico querétaro kilómetro 38 colonia El Sabino Cuauhtitlán Iscali Estado de México vento azul claro que si Gerardo Jiménez el vento en color azul te lo mostramos buenos días Raúl Ibiza Ibiza contamos con un Ibiza FR 2017 en 254 mil pesos 254 mil pesos vamos a mostrar el vento azul Gerardo este es el vento azul viene con interiores en tela transmisión manual y tiene un precio de 208 mil pesos recuerda mandarle un mensaje a Gabriela nos está apoyando en este momento para que te mande información recuerda que este 14 y 15 de abril tenemos una promoción de 0% comisión para apertura un seguro un año de seguro gratis y bonos de hasta 10 mil pesos Raúl Raúl González este es el Ibiza en la versión FR está en 254 mil pesos viene viene con interiores en tela tienes pantalla tu transmisión manual Mau SG Golf 2015 a 2017 tenemos dos Golf en la versión Highline motor 1.4 en color en color blanco y en color azul para el Golf está en 330 mil pesos Francisco Prado guía río no tenemos en esta agencia mándanos un mensaje a la página de handmotors y con gusto lo checamos Alberto Espinosa buenos días Sonic Hatchback versión RS de igual forma mándanos un mensaje a la página de handmotors y con gusto te podemos apoyar con esa parte Darío Delgado Iguan en esta agencia no hay Iguan Raúl González buenos días tengo un Ibiza claro que sí manda un mensaje por favor a Gabriela nos está apoyando al 55 13090635 y con gusto te da la información se aceptan se toman autos a cuenta Raúl González en un momento te mandan información deja tu número de teléfono para que se pongan en contacto contigo y te den la información del auto que necesitas que se necesita para sacar un auto dependiendo de qué forma lo vayas a tramitar si es por crédito es de contado si es financiado necesitas estar bien en buro de crédito y venir a la agencia o mandar tus datos para una solicitud les recordamos este 14 y 15 de abril tenemos una promoción de 0% de comisión por apertura un año de seguro gratis y bonos de 10 mil pesos si te gusta es que te mostremos algún vehículo por dentro déjalo en los comentarios y con gusto te los mostramos les recordamos hay Polo hay Volkswagen Up hay Jetas hay Volkswagen Golf en la versión Highline Geta en la versión Comfortline y este blanco es en la versión Sportline Jorge Sandoval muy buenos días algo de 100 mil pesos ahorita en esta agencia no hay algo de 100 mil pesos el más económico es el Volkswagen Up en color azul y está en 185 mil pesos claro que sí vamos a mostrar los Jetas Francisco este es un Jetas Sportline 2017 en 330 mil pesos tienes pantalla interiores en piel y viene con quema cocos te recordamos aprovechar este sábado y domingo la promoción de bonos de 10 mil pesos un año de seguro gratis y comisión por apertura gratis te vamos a mostrar un Jetas en la versión Comfortline en color rojo modelo 2017 en 260 mil pesos 260 mil pesos igual tienes pantalla transmisión manual y asientos en tela cuenta con quema cocos si estás buscando algún auto en específico te recordamos que nos puedes dejar un mensaje en la página de Hand Motors y con gusto te podemos apoyar en esa parte contamos con Jeep Compass ahorita se la acaban de llevar la Jeep Compass y el Golf Highline en color azul te recordamos Gabriela nos está apoyando con la información al 55 13090635 recuerda compartir las transmisiones si tienes algún conocido que esté buscando algún vehículo comparte la transmisión coméntale Diego claro que si Vento tenemos en color plata y en color azul desde 208 mil pesos hay comisión por apertura gratis enganches desde 25% y hasta 48 meses Vento color plata asientos en tela transmisión automática viene con tu pantalla Alberto Álvarez los ventos automáticos este Vento en color plata es automático en transmisión Triptone desde 228 mil pesos es en Aum López Ibiza tenemos un Ibiza en la versión FR modelo 2017 en 254 mil pesos viene con faros en LED interiores en tela transmisión manual recuerda que hay financiamiento desde el 25% de enganche y hasta 48 meses el Ibiza para los que están buscando autos un poco más deportivos viene con pantalla transmisión manual y quema cocos recuerda compartir la transmisión si te está gustando la transmisión regálanos un like tienes algún comentario para mí soy nuevo en esto igual lo puedes dejar en la en la caja de los comentarios león FR Isaac Sánchez si está por llegar un león FR no lo han traído estamos esperando a que llegue para poder mostrarlo para el león FR es modelo 2013 en 160 mil pesos Jorge Arturo Silva Avenger ahorita en esta agencia no tenemos Avenger mándanos un mensaje a la página de Handmotors y con gusto te podemos apoyar para conseguirte un Avenger les recordamos que estamos en SEA de Cautitlán en la parte de seminuevos de Daswell Auto nos encontramos en la autopista México Querétaro kilómetro 38 Colonial Sabino en Cautitlán Iscali Estado de México Si gustas ver algún vehículo por dentro déjanos un mensaje en la caja de comentarios y con gusto te lo mostramos tenemos disponibles polos en color azul en color rojo y en color blanco Jetta de igual forma tenemos disponibles en color rojo en color blanco en color negro también tenemos en Jetta versiones Comfortline y este blanco es versión Sportline con interiores en piel Anthony claro que si requisitos para financiamiento si se toman autos a cuenta te pido de favor que le mandes un mensaje a Gabriela nos está apoyando en esta parte al 55 1309 06 35 o si quieres deja tu número de teléfono para que se pongan en contacto contigo les recordamos que este 14 y 15 de abril tenemos una promoción la cual incluye un bono de hasta 10 mil pesos seguro promocional de un año y 0% de comisión por apertura edgar alba alguna tiguan en este momento no contamos con tiguan en esta agencia mándanos un mensaje a la página de hand motors y con gusto lo chocamos para este jetta en color negro en la versión comfort line viene con transmisión manual cuentas con pantalla interiores en tela y quemacocos el precio de este jetta es de 260 mil pesos modelo 2017 te recordamos tenemos enganches desde el 25% hasta 48 meses recuerda compartir la transmisión si conoces a alguien que esté buscando algún vehículo tienes algún presupuesto en mente o estás buscando un vehículo en particular mándanos un mensaje a la página de hand motors y con gusto te podemos apoyar de igual forma si está gustando la transmisión regalanos un like déjanos un comentario que te está pareciendo esta transmisión en el apartado de los comentarios adrián que vara muy buen día saludos les recordamos tenemos disponibles vento en color azul en color plata desde 208 mil pesos hay Ibiza en la versión FR tenemos un león en la versión FR no lo tenemos aquí estamos esperando a que llegue el vehículo para poder mostrarlo tenemos jetas en la versión comfort line desde 260 mil pesos y Jetta en la versión sport line los ventos claro que si Alberto Álvarez los ventos son modelo 2017 los ventos son modelo 2017 desde 208 mil pesos hay en transmisión manual y transmisión automática este azul es en transmisión manual y tenemos el plata que es en transmisión automática Fernando Rodríguez que motor es el Ibiza es un Ibiza FR motor 1.2 turbo transmisión manual de 5 puertas tiene paros en LED los asientos en tela tipo cubo cuenta con pantalla les recordamos que tenemos financiamiento desde el 25% hasta 48 meses te invitamos a que vengas y realices tu prueba de manejo aquí en la agencia de SEAL Cuauhtetlán Iscali en el apartado de seminuevos de Daswell Auto nos encontramos en la autopista México Querétaro kilómetro 38 colonia El Sabino en Cuauhtetlán Iscali Estado de México tenemos disponibles en seminuevos Jetta en las versiones Comfortline y en la version Sportline tenemos Polos disponibles en color azul rojo y blanco contamos con el Volkswagen Up modelo 2000 modelo 2017 color azul para el Cross Up está en 185 mil pesos modelo 2017 vienen transmisión manual y interiores centela los dejaré con el equipo de Han Motors yo me despido si les gustó la transmisión dejen un like si tienen algún tipo de comentario también déjenlo para poder seguir aprendiendo recuerden que esto es para ustedes los depo con Hans bueno ya los saludamos muy buenas tardes no buenos días todavía recuerden contenciones o mayores informes hay que solicitarlos por whatsapp hay bastantes polos disponibles polos son motores 1.6 si buscas el 1.2 mándame mensaje a la página de Hams Motors hay polos desde 208 mil pesos hasta 225 mil pesos hay como 4 o 5 polos disponibles manda tu whatsapp te recuerdo gabriel al 55 309 06 35 el evisa es una versión fr el que está disponible ahorita aquí en la agencia es un evisa fr 2017 en 254 mil pesos también si andas buscando autos con motor turbo tienes el golf 1.4 y el evisa viene con el motor 1.2 recuerden también suscribirse a las transmisiones en vivo compartir las transmisiones si quieres ver algún auto por dentro o andas buscando algún auto en específico coméntanos también nos puedes contactar en la página de facebook de Hams Motors podemos apoyar para encontrar autos a lo mejor de 100 mil pesos 200 mil camionetas autos exóticos blindados todo eso con todo eso los podemos apoyar Christopher los polos hay desde 208 mil pesos un versión 2017 hasta 228 mil y bueno para el evisa fr motor 1.2 2017 254 mil te lo puedes llevar con enganche del 20% hasta 48 mensualidades traes pantalla controles al volante transmisión manual de 6 velocidades más reversa interiores en tela totalmente eléctrico y por supuesto viene con su quemacocos ahí lo tienes y recuerda este te los puedes llevar con planes de financiamiento el teléfono de contacto viene en la descripción del video Gabriela nos está apoyando el día de hoy y requisitos es identificación oficial comprobante de domicilio comprobante de ingresos y estar bien en buro de crédito estar bien en buro de crédito es muy muy importante porque si no en cualquiera de las agencias los van a rechazar automáticamente Christopher se toman vehículos a cuenta si para esta agencia se toma el modelo 2009 en adelante pero si tienes algún modelo anterior y quieres que te lo tomen a cuenta nos puedes contactar en la página de Facebook de Hams Motors te recuerdo los Polos digo los Golf viene con motores 1.4 TSI inyección directa con turbo tiene los ventos para Uber modelos 2017 de 208 mil y 228 mil pesos hay dos ventos disponibles y para el Golf se está pidiendo aproximadamente un enganche de 85 mil pesos aproximadamente 85 mil pesos traes pantalla controles al volante transmisión DSG interiores en tela totalmente eléctrico un poco de acabados en las puertas y también viene con quemacocos también bueno los invitamos pueden realizar pruebas de manejo recuerda que hay promoción hoy y mañana solamente y es exclusivamente aquí en en SEAT de Cotitlán en el área de Dazbel Auto 14 y 15 de abril 48 horas de descuento y promociones para Polos y Yetas que viene la promoción bono de 10 mil pesos sobre los precios que les estamos dando comisión por apertura gratis y un año de seguro gratis también Christopher los Golf hay dos disponibles el azul está en la parte de afuera son versiones Highline 2017 en 330 mil pesos 330 mil con motor 1.4 la versión más equipada antes del Golf GTI GTIs no nos han llegado todavía pero en cuanto ya hay un GTI lo ponemos en la página de Facebook de Hams Motors también bueno te recordamos si estás vendiendo tu auto lo puedes publicar totalmente gratis en la página de Facebook de Hams Motors tenemos un apartado específico para autos de particular también este te invitamos bueno apoyarnos con tus likes compartan las transmisiones recuerden esto es para ustedes y también etiqueten a sus amigos que andan buscando vehículo tienen los polos hay en transmisión manual y transmisión automática este mira que viene en transmisión DSG dame un segundito es un polo 1.6 Triptronic 2017 en 217 mil pesos 217 mil y te lo puedes llevar con enganche del 20% con el bono de descuento te quedaría en 207 mil pesos y te recuerdo un año de seguro gratis y comisión por apertura gratis entonces estaríamos hablando aproximadamente de un enganche de 40 mil pesos con por medio de SEAT Financial Services ahí lo tienes si quieres ver algún auto por dentro coméntame con muchísimo gusto lo revisamos hay polos en color blanco color este rojo y color azul el azul viene en transmisión manual 208 mil pesos versiones All Star y los Jetta son versiones Comfortline y Sportline disponibles modelos 2017 también aplica el bono de 10 mil pesos un año de seguro gratis y comisión por apertura gratis dietas y polos solamente hoy y mañana tienes el Volkswagen Up también disponible motor 1.0 si buscas ahorrar gasolina es muy muy buena opción y bastante bastante amplio para el tamaño del vehículo es un 1.0 75 caballos de fuerza transmisión manual 2017 en 185 mil pesos 185 mil traes espejos con luces direccional viene con sus rines es una versión ahora si que en transmisión manual y traes el emblema de Volkswagen Up aquí y también el Cross Up grabado en los asientos interiores en tela sistema de aire acondicionado sistema de audio y totalmente eléctrico ahí lo tienes si tienes alguna duda alguna pregunta o buscas algún auto en específico recuerda que nos puedes contactar en la página de Facebook de Hams Motors esto es para ustedes y también los invitamos bueno también a suscribirse y activar las notificaciones la cajuela bastante amplia ahí lo tienes Mario el precio del Golf es modelo 2017 en la versión Highline versión Highline el Golf 2017 en 330 mil pesos y también te lo puedes llevar con enganche del 20% hasta 48 mensualidades el teléfono de contacto Gabriela al 553090635 553090635 mándale tu Whatsapp con tu nombre que auto te interesa y en un momento se comunican contigo o si buscas algún auto en específico recuerda que nos puedes contactar en la página de Facebook de Hams Motors la ubicación de la agencia lo puedes encontrar como SEAT en Cotitelán sobre autopista México-Querétaro kilómetro 38.4 como referencia pasando Plaza San Marcos yendo hacia la caseta de Tepozitelán tienes dos Volkswagen ventos y andas buscando ventos para Uber de 208 mil y 228 mil pesos 208 mil o 228 mil también si tienes algún rango de inversión recuerda que podemos encontrar algún auto para ti nos puedes contactar en la página de Facebook de Hams Motors transmisión automática sistema de audio aire acondicionado totalmente eléctrico y viene con interiores en tela y Tenchi este Tenchaman los polos vienen desde 208 mil pesos hasta 228 mil pesos hay cuatro polos disponibles vienen con motor 1.6 en las versiones All Star si quieres ver alguno por dentro nos comentas vienen en transmisión manual y transmisión automática y te recuerdo que solamente 14 y 15 de abril hay promoción para polos y jetas bonos de descuento de 10 mil un año de seguro gratis y comisión por apertura gratis también autos pequeños bueno tienes el Ibiza en la versión FR 2017 en 254 mil pesos estaríamos hablando de un enganche aproximado de 55 mil pesos aproximadamente el enganche para el SEAT Ibiza en la versión FR y te recordamos que te pueden tomar tu vehículo a cuenta mira para el otro evento este viene en transmisión manual con interiores en tela totalmente eléctrico y bueno con su sistema de aire de audio también conexión auxiliar USB y recuerda que puedes venir a hacer tu prueba de manejo SEAT de Cuauhtetelán sobre autopista México-Querétaro pasas aquí al área de Dasbel Auto recuerda mencionar que viste las transmisiones en vivo Orhams Motors en la parte de afuera hay más autos mira vamos a mostrarte el otro Golf tienes el Golf en color azul es la misma versión versión Highline transmisión DSG 330 mil pesos modelo 2017 modelo 2017 saludos Case este polo en cuanto está el color azul en 208 mil pesos en transmisión manual 208 mil pesos déjame ver si lo dejaron abierto si no vamos por las llaves ahorita te lo mostramos y bueno también tienes los Jetta tienes el Jeep Compass también modelo 2015 en 255 mil te recuerdo también están disponibles Ateca Seat León en la versión FR 2013 y un Golf en la versión Hatchback 135 mil pesos sería el más barato 135 mil pesos para un Golf Hatchback y 255 mil para el Jeep Compass para los Jetta vas a encontrar modelos en las versiones Comfortline y Sportline desde 260 mil pesos hacia arriba o si buscas alguna versión en específico mándame mensaje a la página de Hams Motors te podemos conseguir Jetta desde modelos 2014 en adelante pero recuerda que las promociones son únicamente para la agencia de Seat de Cuatetelán en el área de Dazbel Auto 14 y 15 de abril 14 y 15 de abril y Rubén si tienes algún rango de inversión nos puedes contactar en la página de Facebook de Hams Motors y con muchísimo gusto lo revisamos recuerden los inventarios son bastante bastante amplios y bueno también los invitamos a suscribirse a las transmisiones en vivo en la página de Facebook de Hams Motors para que puedas ver los inventarios etiqueten a sus amigos apóyennos con sus likes recuerden que eso nos ayuda bastante poderles traer más transmisiones en vivo y el día de hoy hay arrancones en Puebla y en el autódromo Hermano Rodríguez entonces también los invitamos a asistir y cada para los ventos hay desde 208 mil pesos y 228 mil 228 mil color plata y 208 mil en color azul el azul viene en transmisión manual y el plata viene en transmisión Triptronic y Adri Arodi perdón este no los bonos son aparte de los precios por ejemplo este de 208 mil te quedaría en 198 mil pesos más un año de seguro gratis y la comisión por apertura gratis estaríamos hablando de un precio de 208 mil menos el bono de 10 mil serían 198 mil pesos con 14 mil kilómetros aire transmisión manual sistema de audio aire acondicionado totalmente eléctrico y si te interesa Arodi te puedes comunicar con Gabriel al 553090635 recuerda hay bonos de descuento para polos y jetas versión All Star 1.6 1.6 litros y que año es el vento azul los dos ventos son modelos 2017 te recuerdo también te podemos conseguir ventos a partir de modelos 2015 en adelante por si tienes algún rango de inversión un poco más bajo nos puedes contactar también te los puedes llevar con enganche del 20% estaríamos hablando aproximadamente de unos 45 mil pesos más comisión por apertura más seguro toda esa información te la dan a detalle los asesores al 553090635 553090635 también para los jetas hay bono de 10 mil un año de seguro gratis y comisión por apertura gratis tienes el jet en la versión Sportline modelo 2017 en 330 mil pesos que trae la versión Sportline traes una pantalla más grande tiene con este rines más deportivos quemacocos transmisión manual encendido por medio de botón interiores en piel acabados en la puerta totalmente eléctrico y la Gary ahí te mostramos el Golf los Golf están en 330 mil pesos y recuerda que te puedes tomar todo tu cuenta y te los puedes llevar en planes de financiamiento en Golf versiones Highline hay modelos este bueno color azul y color blanco son igualitos pero nada más cambia el color exterior en 330 mil pesos los Golf 330 mil recuerda si buscas algún auto para Uber también están los jetas están los ventos están los polos o nos puedes contactar en la página de Facebook de Hams Motors y con muchísimo gusto lo revisamos Ángel el Esparter podemos conseguir sin problema mándame mensaje a la página de Hams Motors con un teléfono de Whatsapp y te mandan la información para los Golf versiones Highline traes pantalla transmisión DSG controles al volante interiores en tela viene con acabados en la puerta vidrios y espejos eléctricos y su quemacocos motor 1.4 a comparación del Jetta que el Jetta viene con el motor 2.5 los Golf vienen con el motor 1.4 turbo traes espejos con luces direccionales manijas al color de la carrocería rines deportivos y sensores también de de proximidad ahí los tienes y Ángel no traigo los precios de los Sparks pero mándame mensaje a la página de Hams Motors y te mandan la información hay Sparks aproximadamente desde 120 mil 130 mil pesos hacia arriba hay bastantes y Juan para el Jetta Sportline 2017 en 330 mil pesos y recuerda que hay bono de 10 mil entonces te quedaría en 320 mil pesos por medio de Seat Financial Services y te vas a ahorrar dinero porque también viene con un año de seguro gratis y comisión por apertura gratis las comisiones por apertura normalmente son como en el 2.5 por ciento del valor del auto entonces estaríamos hablando que te estás ahorrando en la comisión por apertura alrededor de unos 7 mil 8 mil pesos más o menos y toda esa información recuerda que Gabriela te lo da este por whatsapp al 553090635 saludos Marco muy muy buenas tardes nos encontramos en Seat de Cotitelán en Autopista México-Querétaro kilómetro 38.4 yendo hacia la caseta de Tepozotelán y bueno también ya estamos a punto de terminar la transmisión para los que busquen algún auto en específico mándame mensaje a la página de Hams Motors no olviden suscribirse compartir las transmisiones apoyarnos con sus likes esto es para ustedes este para los TIDAS Ángel también ayer mostramos los TIDAS mándame mensaje y te mando la información hay TIDAS desde 98 mil pesos hacia arriba hay bastantes bastantes TIDAS TIDAS diversas centras máximas altimas este Seat León Seat Divisas hay este Seat Ateca también está disponible de Jeep a Jeep Patriot Jeep Compass hay camionetas SUVs también grandes como Acuras hay este X-Trails hay bastantes bastantes camionetas disponibles los Golf están en 330 mil pesos en la parte de afuera está el color azul y hay color blanco versiones Highline en 330 mil pesos con enganche desde el 20% hasta 48 mensualidades y Marco esto si te interesa el Ibiza es un Ibiza FR 2017 en 254 mil pesos o también recuerda que hay un Seat León FR DSG 2013 en 160 mil pesos 160 mil el Seat León en la versión FR 55309 0635 el teléfono de Whatsapp manda tu Whatsapp con tu nombre que a otro te interesa y en un momento se comunican contigo para darte toda la información o nos puedes contactar en la página de Facebook de Hamps Motors si buscas algún auto en específico tienes tus rindes deportivos traes este emblema FR también grabado en la parrilla volante y también en la cajuela transmisión manual de 6 velocidades más reversa motor 1.2 turbo pantalla aire acondicionado interiores en tela totalmente eléctrico viene con quemacocos y sistema de audio de la marca Seat ahí lo tienes y Juan no los tiras desde 98 mil pesos desde 98 mil de 80 mil no hay te puedo considerar un Chevy de 80 mil pero tiras no hay digamos que desde 100 mil pesos hacia arriba si te interesa mándame mensaje a la página de Hamps Motors y bueno si te interesa algún auto de Seat te recuerdo que cada agencia es independiente cada agencia maneja su teléfono de Whatsapp puedes contactar a Gabriel al 553090635 y Juan Carlos no traigo toda la información mándame mensaje a la página de Hamps Motors y con muchísimo gusto lo revisamos 553090635 el teléfono de Whatsapp Gabriela nos está apoyando aquí en Seat y si buscas algún auto en específico recuerda mandarnos un mensaje a la página de Facebook de Hamps Motors también lo más barato aquí en Seat es un Golf Hatchback Hatchback perdón en 135 mil pesos modelo 2016 135 mil pesos y bueno ahí los tienen nos tenemos que ir por el día de hoy recuerden suscribirse a las transmisiones en vivo y estar al pendiente va a haber más transmisiones en vivo en la página de Facebook de Hamps Motors y en la noche son los arrancones en Puebla y en el autódromo hermano Rodríguez así que los invitamos también a participar los Toledos Alberto apenas van a llegar van a llegar Toledos me parece que son versiones 1.6 mándame mensaje a la página de Hamps Motors te puedo conseguir Toledos 1.6 1.4 o 1.0 mándame mensaje a la página de Hamps Motors y te mandan toda la información ahí los tienes recuerda las promociones para SEAT de Cuauhtetland 14 y 15 de abril bonos de descuento para polos y jetas de 10 mil pesos un año de seguro gratis y comisión por apertura gratis más la CX3 Uriel hay que buscarla mándame mensaje a la página de Hamps Motors Pavel es un Golf Hatchback 2016 en 135 mil pesos pero no lo han traído para mostrar falta el Golf falta el SEAT León FR y una SEAT Ateca también el teléfono de Gabriela te puedes comunicar por Whatsapp al 553090635 el SEAT León está en 160 mil pesos 2013 SEAT León FR 2000 este motor 1.8 turbo en 160 mil pesos y el teléfono de Gabriela recuerda que viene en la descripción del video mándale tu Whatsapp con tu nombre que auto te interesa y en un momento se comunica contigo para darte todos los detalles o nos puedes contactar en la página de Facebook de Hamps Motors y con muchísimo gusto lo revisamos por nada Pavel recuerden los inventarios son muy 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 amplios por si buscas algún auto en específico siempre les pedimos que nos contacten por mensaje de Facebook y bueno muchísimas gracias que pasen muy buen día recuerden va a haber otra transmisión en vivo este como dentro de unas dos horas más o menos hay para que estés al pendiente en la página de Facebook de Hamps Motors y bueno los invitamos también a apoyarnos compartiendo con sus likes y también etiquetando a sus amigos que anden buscando vehículos SEAT de Guatilán en Autopista México Querétaro kilómetro 38.4 y Juan el SEAT León 2013 debe ser con el 25% por el año normalmente ahorita 2014 se arriba entran con el 20% por medio de SEAT Financial Services y bueno manda tu Whatsapp y te dan todos los detalles los Golf Rivera son versiones Highline hay color azul y color blanco 2017 en 330 mil pesos los Golf vienen con comisión por apertura gratis recuerda que hay promoción para Yetas y Polos Yetas y Polos traen bonos de descuento y bueno ahí lo tienes versión Highline transmisión DSG pantalla interiores en tela quemacocos este viene con sus rines deportivos en 330 mil pesos saludos Hugo muy buenas tardes y por nada Juan Rivera si te interesa el Golf te puedes comunicar con Gabriela al 553090635553090635 y a Benego los Polos están desde 208 mil pesos hacia arriba son versiones All Star hay en transmisión manual y transmisión automática hay bonos de descuento sobre los precios que te estoy dando de 10 mil pesos para los Polos y los Ventos son modelos 2017 208 mil y 228 mil pesos los Ventos Diego hay dos Ventos disponibles y Jav cuál es la duda tienes el Polo en transmisión manual de 208 mil o 217 mil pesos en transmisión automática manda tu Whatsapp con Gabriela al 553090635 y en un momento te da toda la información Jav no me trajeron el Seat Leon FR se supone que le iban a traer a las 10 y media el Seat Leon y también este el Gold Hatchback pero no no nos trajeron ahí tengo el video lo mostramos la semana pasada mándame mensaje a la página de Hams Motors y te paso el video del Seat Leon ahí lo puedes ver viene en color negro con transmisión DSG en 160 mil pesos 160 mil y David los Jettas están desde 260 mil pesos hay versiones Comfortline 2017 y Jetta Sportline 2017 en 330 mil pesos Jetta trae este bono de descuento de 10 mil un año de seguro gratis y comisión por apertura gratis solamente hoy y mañana solamente hoy y mañana para las promociones en polos y Jettas recuerda que puedes apartar tu auto normalmente te piden como 5 mil pesos para apartarlo y ya con eso te respetan la promoción motor 2.5 los Golf vienen con motor 1.4 y los Polos vienen con motor 1.6 y Jav en cuanto está el Leon el Leon FR 2013 en 160 mil pesos 160 mil el más barato es un Golf Hatchback 2003 2016 perdón en 135 mil pesos ahí lo tienes este es el de 260 mil y 275 mil pesos en transmisión automática el Seat Ateca Adriana es un también lo iban a traer se supone ahorita es una versión Excellence la más equipada 2017 con 9 mil kilómetros en 424 mil 500 pesos 424 mil 500 pesos el Seat Ateca la versión Excellent la más equipada y te puedes comunicar con Gabriela al 55 309 0635 recuerda que los planes de financiamiento son con enganche desde el 20% hasta 48 mensualidades saludos Cristian muy buenas tardes fotos del Golf Abel todavía no me las han pasado déjame ahorita les pido que en cuanto las tengan las fotos no las pasen y con muchísimo gusto lo subo a la página de Facebook de Hamsung Motors recuerden esto es para ustedes y se pueden comunicar por WhatsApp al 55 309 0635 y Pabel no se supone que ya llegó el gol nada más que los pasan primero acondicionamiento en la parte de atrás de la agencia y se supone que deben de tardar máximo tres días pero bueno así es esto si buscas algún gol también te podemos conseguir goles en las versiones hatchback gol en la versión sedán nos puedes contactar en la página de Facebook de Hams Motors y bueno muchísimas gracias que pasen muy buen día recuerden estar al pendiente sea de Cotetrán Autopista México Querétaro kilómetro 38.4 se despide Hams también denme la retroalimentación de Jorge los que estuvieron con Jorge Jorge nos está apoyando también con transmisiones en vivo pásame la retroalimentación recuerden esto es para ustedes y bueno esperemos les esté funcionando para encontrar su próximo vehículo te pueden tomar tu autocuenta y planes de financiamiento con enganche del 20% hasta 48 mensualidades muchísimas gracias y por nada Adriana nos puedes contactar también en la página de Facebook de Hams Motors si buscas alguna otra Sea La Teca o algún los inventarios son bastante bastante amplio y prácticamente podemos encontrarles cualquier vehículo excepto las camionetas de 3.5 toneladas Golf GTI Cupras y también los que se batallan mucho son los Subarus WRX pero bueno nos puedes contactar en la página de Facebook de Hams Motors muchísimas gracias el Ibiza está en 254 mil versión FR 2017 254 mil pesos en la versión FR motor 1.2 muchísimas gracias que pasen muy buena tarde el teléfono recuerden que viene en la descripción del video hasta luego 553090635 y Angélica bueno estamos a punto de terminar la transmisión Ibiza FR 2017 motor 1.2 turbo transmisión manual de 6 velocidades más reversa quemacocos faros en LED faros antiniebla rienes deportivos emblema FR al volante parrilla y cajuela en 254 mil pesos y te lo puedes llevar con enganche del 20% estaríamos hablando aproximadamente de un enganche de unos 55 mil pesos más o menos como 55 mil manda tu whatsapp y en un momento se comunican contigo para darte todos los detalles ahí lo tienes y bueno muchísimas gracias que pasen muy buena tarde hasta luego gracias gracias gracias